Por fríos extremos en Cundinamarca se han despertado las alertas por infecciones respiratorias. Cundinamarca se enfrenta a una situación crítica por los picos de frío que se han registrado en las últimas semanas, los cuales han aumentado el riesgo de contraer infecciones respiratorias agudas, IRA, en los niños menores de 6 años y en adultos mayores. Ante la situación, la Secretaría de Salud de Cundinamarca dio a conocer los signos de alarma y las medidas de prevención que se deben tener en cuenta para evitar la morbilidad y mortalidad en los habitantes del departamento. La IRA puede causar desde el resfriado común hasta complicaciones más severas como la neumonía e incluso la muerte. En cuanto a las medidas de prevención, la Secretaría de Salud recomienda extremar la higiene en casa y guarderías, sobre todo en aquellos lugares donde se encuentran bebés o niños de corta edad. Ya que el virus es de fácil contagio entre los más pequeños, además aconseja lavarse bien las manos, evitar la exposición al humo del tabaco, evitar entornos cerrados, usar pañuelos desechables y limpiar frecuentemente el polvo en las paredes. Además, se recomienda el uso de tapabocas y facilitar la ventilación e iluminación natural. Evitar el contacto con personas que tengan gripa o tos. Consumir alimentos ricos en vitaminas C y D y principalmente tener buen abrigo en los cambios bruscos de temperatura. La clínica Loyola utiliza tecnología robótica en sus tratamientos única en Fusagasugá. Doctor, la clínica Loyola es la única clínica en Fusagasugá que cuenta con todos los especialistas en un solo lugar. Sí, cosa que un paciente requiera de un periodoncista, un ortodoncista, un endoncista, un cirujano maxilofacial y pueda obtenerlo en el mismo lugar, en el mismo momento. Así también contamos con cirujanos plásticos que les permiten a ustedes hacerse una valoración de cualquier parte del cuerpo, ya sea los párpados, las orejas, templarse la cara, el cuello, los senos, liposcultura, liposicción, abdominoplastia y glúteos. ¿Qué avances en cuanto a tecnología tiene la clínica Loyola? Bueno, nosotros tenemos todos los avances que hay mundialmente. Regeneramos tejidos, o sea, al que le falta hueso, nosotros a través de su sangre logramos que extraer los factores de crecimiento y producir crecimiento de hueso. En la parte de odontología tenemos escáneres para hacer odontología robótica, donde el scan vía internet envía al robot y el robot elabora el trabajo y la precisión es absoluta. La valoración en cuanto a odontología es totalmente grande. Si nosotros hacemos toda la parte diagnóstica, inclusive la radiografía panorámica, es completamente gratis y después le presentamos las opciones de tratamiento. La clínica Loyola es la única clínica en Colombia que ofrece garantía en sus tratamientos. Si somos los únicos en Colombia que garantizamos los implantes dentales 10 años y la cirugía plástica para siempre. ¿Maneja la clínica Loyola facilidades de pago? Todos los sistemas de crédito, tarjetas y todos los bancos nos han colaborado en Fusagasugá para implementar créditos para nuestros usuarios. Doctor, entonces finalicemos con una invitación para todos los fusagasugueños a que visiten la clínica Loyola. Recordemos el horario de atención y la ubicación de la clínica. Nosotros estamos en el barrio San Jorge, frente al terminal de transporte, detrás del pueblito Fusagasugueño. ¡Gracias!